...materiales de años anteriores, permitiendo disminuir un 90% la emisión de residuos tecnológicos. Génicas utilizadas. Sacambiecos de origami de tres tamaños distintos. Recitas de cartelina de tres tamaños. Jardín vertical realizado con cinco especies de plantas. Razulas, reproducidas con botellas de plástico, maples de huevos, maples de manzana y durazno. Tubos de rollos de papel. Otras confeccionadas con corotos y garbanzos en técnicas.